A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de Cultura, el programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Regresamos aquí en Cultura Radio por Ritmo 96.5, calentando tu noche. Recordarte que debes de seguirnos a través de Instagram por la cuenta de Cultura de O. Tú lo escribes así, CUL, Cultura, C-O-O-L, Cultura de O. Para que veas todos los cortes que subimos ahí, todos los anuncios. A veces pedimos a los muchachos que vayan a los videos y graben con nosotros para el canal de Domenicanamente. Así que síguenos por ahí para que puedas participar en los videos de Domenicanamente a través de Cultura. Ahora voy con Cristal. Amiguitos, ustedes saben que a mí me encanta celebrarlo todo. Y más aún las cosas que merecen de verdad una celebración. Por ejemplo, hoy es lunes primero de agosto y es el Día Internacional de la Novia. ¿Es verdad? ¿Internacional? Internacional. Claro, porque lo celebramos aquí y en todos los países. Claro. Entonces, claro que sí. ¿Tú alguna va a celebrar el día de la novia? Perdón, perdón, perdón. No, pero deja hablar, vale. En todos los países los hombres tienen novia o no. También hay mujeres que tienen novias. Entonces, es Internacional Adonis. Claro, claro. Entonces, yo quiero saber, amiguitos, cuéntenme, llámenme a 809-531-9650. Y cuéntame, ¿tu experiencia más memorable con una novia? ¿De tu novia? Pero tiene que ser de la novia nada más, no del novio. Ah, ok, de la novia. Experiencia más recordada de una novia. De una noviecita. No digas que de ella a tu esposa, en esa etapa de la noviecita. Algo así coqueto, chulo. Adonis, ¿tú has tenido varias novias? ¿Tú has tenido novia, Adonis? De toda la gente, ¿por qué? Porque no le voy a decir a Fiorella, ni le voy a decir a Jessy, que son mujeres. ¿Tú has tenido varias novias? No, no le voy a decir eso. Y Johan está casado. No, yo tengo pasado. Tú has sido novia, me imagino, también. Tú puedes contar tu experiencia como novia. Ay, a mí me han regalado por el día de la novia. Claro, porque yo se lo digo, mi amor, le digo, el primero es el día de la novia. Si tú entiendes que yo he sido una buena novia contigo y quieres que siga siendo, pues tiene que darme mis regalitos el día de la novia. Eh, ¿aló? Pero, ¿experiencia buena o experiencia mala? Como tú quieras. Ay, mi amor. Dale más temático. Ajá, dale. Bueno, experiencia buena, yo me acuerdo que yo cuando tenía como 17, 18 años, yo soy de Venezuela, de Maracaibo. Uh. Y tenía una noviecita a distancia que vivía en Margarita. Pero en mucha distancia. Y me acuerdo que me fui escapado un fin de semana, me inventé que me iba a pasar el fin de semana en casa de mi mejor amigo. Y me fui escapado a conocer a mi tipo para allá por Margarita. Y cuando llegué allá, mira, la familia de la tipo me recibió y me trató como uno más. Eso yo creo que ha sido mi mejor experiencia con una noviecita. Pero eso fue con la familia, no con ella, amor. Ay, Dios. No, fue con ella. Fue con ella porque, mira, nosotros hablábamos, hablábamos por mensaje, éramos noviecitos por mensaje en esa época de Messenger y de Vaina. Y de repente yo a hacer un viaje tan largo, Fiorella, te puedo decir lo largo que es, que aquí en República Dominicana no te puedo decir. Tienes que montarte en un barco. Dos días, dos días. Dos días. En carretera. No, pues estaba enamorado de esa nena. ¿Y el barco? Las seis horas del barco. Dos días en carretera más, como cinco horas en el ferry, como cinco o seis horas en el ferry. Ah, pero tú eras rico, cogías el ferry rápido. Ah, bueno, no, porque yo llegué en Puerto la Cruz y de ahí de Puerto la Cruz me llevaron por Margarita en el ferry. Sí, pero eso fue una experiencia chula porque yo fui atento a que yo no sabía que me iba a encontrar y si de repente... Lleno tus expectativas de la chica, amor. Sí, 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 por supuesto. Nosotros duramos un par de años juntos. Lo que pasa es que... ¿Cuántas veces tú diste ese viaje, perdón? Eh, dos veces, diez de viaje, pero la segunda vez ya lo vi en avión porque ya era más como que formal. Y después ya, ella venía... Es que yo, yo soy, yo tengo 40 años, mi amor, yo viví en la Venezuela donde hacer las cosas era todo fácil. Ah, ok, entiendo. Gracias, papá. 809-531-9650. ¿Qué hablamos hoy? Antes de decir qué hablamos hoy, quiero recordarle algo a mis amiguitas. Mira, mira, si el hombre te dice que él vive en, no sé, amor, aquí en la Bella Vista y que porque tú vives allá en vivienda, él no va a verte, es mentira. Porque este cogió de donde Maracaibo a Margarita, que son dos días en carretera y seis horas en barco. Wow. Así que cuando se quiere, se puede. Pero yo quiero saber, hoy en el Día de la Novia, esa experiencia especial que tú has tenido con tu noviecita. Eh... Irme por un risol con mi esposa cuando era mi novia. ¿Es verdad? Sí, porque era complejo. O sea, que mi esposa... Ay, verdad, que fue semi-escapado eso. Sí, o sea, mi esposa en ese tiempo, una novia tradicional. Y dormía fuera de la casa. No. Exacto, dormía fuera de la casa. Entonces, el hecho de que le permitieran, ya que eso ya era el final, después del compromiso, ya eso estaba entregado, ya, ¿verdad? Porque ya... Ah, ya ustedes estaban comprometidos. Exacto, ya, o sea, o sea, digo, entregado en el sentido de que ya estábamos comprometidos para casarnos y teníamos fecha para la boda. Entonces, ¿verdad? O sea, si llegó ese risol muy bonito, nos dijeron, ah, sí, tú puedes ir, le dijeron a ella. Te sentiste tú realizado con tu mujer por todo, ya, sin tener que entregarla a las dos de la mañana. ¡Guau, muchachos! Nosotros nos acostamos tarde, nos acostamos en una hamaca ahí en medio del hotel a las dos de la mañana. Durmieron abrazados. Chao. Yo hay una pregunta, y no te daba cosita como... Yo sé que esto no va con el tema, pero me da curiosidad. ¿No te daba cosita como ella era tu novia y no habían vivido juntos? Como, guau, ¿cómo va a ser esta experiencia? ¿Cómo estoy ya tomando la decisión correcta? ¿Nunca he vivido con ella? Sí, claro, porque esa fue la primera vez, en verdad, que dormíamos juntos. Claro. No, 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 pero está bien, yo digo en general, no habían vivido juntos. Cuando llegaste a ver, hubo una persona muy poca, que él repartía, de noche. Joan, yo digo convivir, no importa si dormir. Sí, sí, claro, no, fue interesante, fue interesante. O sea, fue heavy, fue como una luna de miel, preluna de miel. Qué lindo. 809-531-9650, qué cosas bonitas y feas. Fiora, ¿tú has tenido novia? No. ¿Tú nunca has tenido novia? Diablo, no. No, yo pensaba que sí. No, pero una vez yo fui novia, no, bueno, yo he sido novia muchas veces. Ajá, claro, claro. Y mi primer novio, voy a contar una historia rara. Ok, dale. Como siempre, dale. Ok, íbamos a Punta Cana a una fiesta, ¿verdad? Y chocamos en el camino, y el carro se le llevó a una grúa porque no se quería mover, pero era una fiesta que era como Semana Santa. Entonces nosotros nos íbamos a devolver, nos iban a pasar a buscar para devolvernos y no nos íbamos a devolver en la grúa. Y la verdad, nos conseguimos con otro amigo, y él nos llevó para Punta Cana y nos fuimos así chocados sin carro. Y yo me puse mal allá y me dio un dolor de cuello horrible porque nunca fui al doctor después del choque. Y bueno, esa es mi historia de novia. Increíble. Con un novio muy responsable. Ah, eso fue Fiorila. Sí, fuerte. Yo siempre me pasan cosas así, no sé cómo hacer para que no me pasen. Bueno, yo tuve una historia de novia. Qué lindo. Yo tengo muchas historias, pero esta no se le olvida. Alex, yo soy amiga de todos mis exes, por cierto. Nosotros ya en las últimas etapas ya de la relación que terminamos, yo era de esas novias que te devolvía todo. Ahora mismo no devuelvo nada, pero en ese tiempo yo lo devolvía todo y llamé un taxi, de eso Apolo Taxi. Y mandé peluche, esos peluches gigantes, mandé anillo, mandé perfume. Bueno, pues cuando eso llegó allá, que la mamá del novio recibió todas sus cosas, ella lo iba a matar. O sea, él me regalaba cosas de su mamá. Y todavía él me recuerda eso, mira. ¿Él te regalaba cosas de tu mamá? Él de su mamá. Anillos, cadenas, perfumes. Oye, lo único que no era de su mamá era el peluche, pero después todo era de su mamá. Y él todavía me dice, oye. Y esa mujer en su casa votando trabajadora. Muchacha. Y era el hijo que le robaba los anillos y las cadenas para la mamá. Sí, así que revisen a sus hijos si tienen hijos adolescentes, porque ellos hacen eso. Pero yo lo veo bonito, porque si tú no tienes el poder adquisitivo. Yo, eso es robar. Eso es robar. No, yo. Robar por amor. ¿Qué es así? ¡No! Yo no tengo amor al dinero. Yo sabía que yo sabía. ¿Robar por amor? No, yo. No, pero tú puedes amar a tu esposa y no te vas a meter en un supermercado a robar. Está bien, pero hay diferentes cosas. Eran amores de muchachos. Él le puede pedir a su madre, mami, yo quiero hacer un regalo, pero no tiene que robarle las cosas. No, eso no está. Mi mamá va y compra para que mi hermanito regale. Cuando él esté enamoradito, ya lo se le compra a su regalo. A lo buenas noches. Hola. Dímelo. ¿Qué te hizo tu novia, mi amor? Tengo una experiencia que diría que ella, un día íbamos por el malecón caminando y yo empecé a decirle a toda la gente que me bajan por el lado, mire, esa va a ser mi esposa, yo la amo a ella, yo la quiero. Todavía es la hora, casi como nueve años, diez años de eso ya que nos dejamos. Y todavía, todavía, ella se acuerda de eso. Ah, deberían de volver, está casada ella. Ella se fue para Estados Unidos, yo me quedé aquí, después a tu bebé y ya. Bueno, el punto que hizo su bebé y yo será mía, pero como quiera, todavía dice que sigue aficiada de mí, que si es por ella, ella vuelve y se casa conmigo. ¿Y cuando baja para KPRD no se junta contigo a Chocar Loco? Eh, no, ella no baja porque yo le digo a ella que aunque ella baje, yo no me voy a juntar con ella porque yo tengo mi esposa y te... Ah, hombre de alto valor, eso es lo que gusta. Es verdad, atención a Donnie. Si es de tanto valor que él llamó para la historia de la ex y no de la actual. No, 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 porque es el tema. No tiene que ser obligado a la actual. Esta fue la pregunta que te hiciste, amor. Claro. ¿Pero tú quieres que hable de la esposa en el momento de novia? Sí. No, Cristal. Mira, yo, una experiencia linda que tuve como novia es que yo duré cinco días corridos, recibiendo flores. Wow. Arreglo de flores todos los días. ¡Pues grande y bueno! No, si tú supieras que no, era por una broma que teníamos con el número cinco. Entonces, era... Una broma interna. Tú sabes que sí, era como un inside joke, como una de esas chistes que tiene uno entre la pareja. Entonces, teníamos como esa broma y que cada día cinco hacíamos como algo lindo. Yo siempre tengo la suerte para esa novia, Curse, a mí me encanta. El de Villa España también. No, el de España tenía sus detalles también en su presupuesto, pero tenía sus detalles. Eso pasa. Está bien. No chicharrones en forma de corazón. Yo siento que eso es de novia y novio, eso está overrated ya. ¿El qué? Eso es tener amor y baña. Claro que no. Pero hay que tener un espacio de amor, ¿eh, Joan? Para conocer. El punto era que él dijo que él iba... Todos los primeros cinco días de los meses le iba a hacer como cosas especiales y duró cinco días mandándome arreglo de flores. Qué lindo. Ay, qué lindo. Bueno. No duran cinco días sexo. Aló, dime. También. ¿Por qué arreglo? ¿Y de novio no se puede decir? Sí, claro. Dale, dale. Dale, amor, dale. Ay, yo tenía un novio que él me llevaba algo así parecido como le hacían a la chica, pero él me llevaba una rosa diaria a mi trabajo. Qué lindo. Tú ves, me gusta eso. ¿Temérate casada con él? No, muchachos. ¿Y qué pasó? Ay, amor, ¿y qué te hizo? Ay, era intenso. Y después que entramos en relación bien, que tenía... Duramos, no te puedo decir, duramos un par de años, como dos años y medio, más o menos. Pero llegó un momento que era demasiado intenso, intenso. No pudiste, fue mucho al final. No, no, fue mucho con demasiado, manita. Ay, Dios mío, amor. Pero ¿por cuánto tiempo él te llevó cada día una flor? Él duró como más o menos como dos meses. Lo último que me dio mi jefa fue que se iba a poner un jardín en mi casa. Ay, míralo ahí. ¿Tú no querés intenso? Coge intenso. Es lo que te digo. Estas fueron las primeras señales de intensidad. Sí, sí. ¿Cuántos días duró? Un tigre ocupado y que cogiendo dos meses para llevarle una flor a la flor. Claro, todos los extremos son malos, me siento. No, eso no pienso. No, un hombre que tenga un futuro te la manda con un motocono. Un día o dos, pero ¿tú no ves? No, no, no tiene futuro porque tiene que enfocar en trabajo. ¡Aló! Dime. Buenas. Ajá. Yo tuve una novia que yo le regalé un ramo como con seis o ocho flores. Ok. Y yo le dije que lo cuidara bien. Porque cuando las rosas se marchitaran, yo iba a terminar con ella. Ay, Dios mío. Y ay, ay. Pero si iban a morir. Cuidi, cuidi, cuidi. Cuidi, cuidi, como al séptimo día, se dio cuenta que una de las rosas era de plástico. ¡Ahhh! ¡Ay, qué lindo tú! Pero no te creo nada. ¡Qué lindo! Yo le creo. Está bonito. Porque lo he visto demasiado en TikTok y en internet esa historia. O sea, de verdad. Pero él lo replicó. Ya me la sabía. Me gustaría. Sospechosa. Sospechosa. Y ella no te dio cuenta que eran de plástico. No, él dijo una era de plástico. Una sola era de plástico. Me alegra mucho escuchar todas sus historias de novio. ¿Por qué? Señores. Porque el amor es bonito. ¿Ustedes han tenido muchos novios? Yo sí. Dos. Es mucho. Dos. Sí. Novio, novio real, formal. Yo sí, porque yo era de las que a mí no me iban a desacreditar por ahí. Y tú tenías que pedirme amores. Aunque sean tres meses, era novio. Tres meses es lo menos. Yo duraba mi año, dos años, siete meses, ocho meses, así. ¿Y tú, Cris? No sé, Eddie, que no te puedo dar ninguna estadística. Novio, es que estoy hablando. Novio de verdad. Por eso es novio. Es que recuerda lo que ella dijo aquí, que si nos besamos somos novios. No tengo esa data, pero yo no me voy a por eso. Yo no me ando besando. Por eso, por eso. Yo no tengo esa data ahora mismo, pero sí me gusta. A mí me gusta ser novio, a mí me gusta. Como yo te digo, yo me entro en amores porque es que yo me enamoro. Si yo no estoy haciendo de qué caso y no estamos gustando. Ya tú eres mi novio. Bueno. El diablo. Es que para que yo empezarte a prestarme atención y dedicarte tiempo es porque algo me gusta de ti. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo le ponen el sello? Pero dame tiempo para definir. No. Dominicano. Bueno, hay veces que el hombre empieza la conversación. Claro. O yo he tomado la iniciativa a veces. ¿Han pedido amores? Claro. Pero yo he tomado la iniciativa y digo, bueno, ¿esto es exclusivo o qué onda? Ah, sí. Muy bien. Y él te dice, vamos a ver cómo fluye. Vamos a ver. ¿Fluye? Pero yo río. No, mi amor. ¿Qué le tienes que pedir amores? Bueno, me dijeron, vamos por la fiscalía a casarnos y no éramos ni novios. Míralo ahí. ¿Y en la fiscalía a casarnos? En la oficialía, no sé saberlo. En la oficialía, en la oficialía. Él te quería meter presa. Pero no hay veces dicho que quieres ser mi novia así. Dice, qué bonito. Sí, sí. Y he dicho que no. ¿Y por qué? Digo que sí siempre al principio, pero después digo que no porque me va a pena. No sé. Es que... ¿Pero la tiene que decir que no de una y ya? Sí. Pero es que quiero coger regalos. Ah, si es delante de la gente. Ah, bueno. Ah, es que te pide que vayas con regalos. Claro, porque viene con regalos. Sería feo que tú digas que no. Pero delante de la gente, ¿te han preguntado? No, siempre ha sido privado. Sí, porque no hagan eso, hombres, delante de la gente. Pero, o sea, yo digo que hay gente. O sea, cuando tú les vas a pedir amor a una persona, ya ustedes tienen que hablar con esa persona de que tú buscas una relación. Sí, de que te buscas, claro. Que te gusta, o sea, que te gusta de un hombre esto, que buscas, quieres casarte, quieres tener hijos para ver si tienen los mismos intereses. No vengas un día, así habla lo que quieras decir. Dice, porque te han dado dos besitos, ya di que pedí amor. Ajá, exacto. Mmm, ya. Estar enamorado bonito y tener su novio también. ¿Y si vienen y te piden amor, di que amore con un reloj cartier? Obvio que soy su novia. Su mujer. De mi marido, donde yo llevo. No, mentira, soy su noviecita, porque claro, para que yo sea su mujer me tienen que regalar más cosas. Definitivamente yo he regalado a las mujeres equivocadas. Sí, sí, sí. Tu enfoque es energético así. Jessy, ¿con qué regalo tú dirías aceptaría ser novia? Novia de alguien. Yo he aceptado ser novia sin ningún tipo de regalo para empezar por ahí. No, obvio, obvio. Uno también hace eso, amiga, tranquila. No, yo recibo todos los regalos. A mí me gustan las prendas. A mí me gustan mucho las prendas. Pero yo he aceptado ser novia con todo tipo de regalos. Como, mira, ese peluchote que me mandaron al colegio, eso fue épico porque todo el mundo quería saber para quién era, como del tamaño de cristal. Ay, pero grandote. Grandote. ¿Pero ese fue robado de la mamá? Dos hombres, ¿no? No, el peluche era. Ese fue la persona, pero el peluche no. Ah, ok, ok, ok. Tal vez con el dinero de la mamá, pero no. También puede ser, puede ser. Lo robado de la mamá fueron las joyas, pero eso fue como que lo más, wow. O sea, con prendas. Si yo te compro una caja de paca, ya. Termino bien. Prendas es joyas, 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 cadenas, anillos, anillos, cadenas, chokers, cositas así. Ah, o sea, así una cadena ahí, heavy, va bien, toma. Sí, claro. Qué linda. Pero yo nunca he tenido así como un novio así detallista, así que que rosas, tal, así. O sea, si me han regalado de un día rosas. Yo quiero tener como un novio así que me diga, mira, me diga, vamos a... Terela, yo te vi recibiendo muchos arreglos de flores. Terela. Pero pueden ser desconocidos. Sí, para Anónimo. A la emisora. Eso pasa cada rato, ¿eh? Eso me pasó a mí el otro día. Eso pasa cada rato. Oye, yo creo que está un poco tarde. Yo creo que tenía tres días, loco, por decirlo. Oye, está un poco tarde para hacer la aclaración. Si ese hombre hubiese sabido, no era un desconocido, hubiese sabido donde yo vivo, me lo manda a mi casa. Porque me lo manda a trabajar. Claro, porque me lo manda a trabajar muy bien. Porque hay que marcar territorio, lógica de hombre. Lo más bacano es que Cristian lo sabe, que aquí hay dos, tres chimosos, no somos nosotros, pero hay dos, tres chimosos, que te dan unos detalles. A mí me dieron unos detalles. Sí, a mí también. Y yo dije, el tigre está bacano. No, porque es que los mensajeros de ahora. Mensajeros de ahora. Mensajeros de ahora. Y que vienen a sacar los mensajeros. De una manera. Muchachos. Y lo repiten, en la misma edad parece. Sí. No, porque la gente tiene un mensajero fijo. Tú, motoconcho de confianza. Ah, sí, sí. El que tú siempre me has dado mandado. O tu chopper de confianza, claro. El mismo lo va a cambiar. Entréguelo usted. Está moderno, es un motoconcho. Es verdad. Andando en saco y corbata. Claro, pero mira, volviendo al tema. A mí, por ejemplo, me gustaría que... Pero, ¿te llegó en saco y corbata? Dos veces. Pero es que eso es una... Cuando tú compras las rosas, ese servicio se paga. Y llega con una cadenita y todo. Claro. Es una empresa de rosas que hace eso. Ah, que manda el tigre. Sí, que llega con el tigre y él entra hasta aquí, si tú quieres, y te lo entrega aquí. ¿Un saco y corbata? Él no viene con el color de la empresa. No, amor, un saco, una corbata, sí. Eso se llama... Como un mayordomo, ¿ah? No, es otro. No me acuerdo ahora. Pero es uno muy famoso, muy famoso acá. Que como francés. Que no es amorosa. Ni Fiorella, es otro. Sí, yo sé, yo sé. Ajá. Parece que mandaron al mismo tigre con un perfume caro. Huele bien ese tigre. Sí, huele bien. ¿Tú lo dijiste? No, el tigre me dijo, el de aquí. Ahora, wow, un hombre oliendo a otro hombre me parece fantástico. Sí. Ahora, mira, cuidado, si eran las rosas que olían así. Puede ser, claro. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, que me diga, mira, ven, vamos allí, yo quiero enseñarte algo. Y que cuando lleguemos, ¿verdad? O sea, di que es Monty, Monty. Yo, ay, Dios mío, preocupada. Y cuando lleguemos, sea una parcela. Y me regala, me diga, mira, de aquí, aquí, esto es tuyo, claro. Y que haya siembra ahí de, no sé, de arroz, de guandúle, de aguacate. O pan de blo, de que el próximo mes te viene algo. El aguacate, qué caro. Pero tiene que haber como una casita, porque después de ese regalo usted tiene que consumar el regalo. No. Yo me conformo con que me den ahí y me piden amor y ahí quiere ser mi novia. Si tú te estás entregando una parcela, se coge en mí. Como una zanahoria, gente. Si tú te estás entregando una parcela. Tú tienes que entregar tu parcela ahí mismo. Parcela por parcela. Claro, pan de acre, ahí tú tienes que darle. Me gustaría. Adonis, para tú ser el novio de alguien, ¿qué es lo que debes de hacer? Ya las mujeres explicaron, una hay que regalarle un cartel. ¿Cómo hay que pedirte amores? Otra hay que regalarle. Mira, a mí me han pedido amores muchas veces, hablándote en serio. Pero tú como hombre, ¿qué tú necesitas? ¿Qué yo necesito? Sí, porque viste los ejemplos. Ella quiere un choque, esta tipa quiere una parcela. ¿Qué, Joan? Tú sabes la respuesta. Nosotros los hombres somos seres simples. Claro, estoy de acuerdo. Que no nos mienta y que nos trate bien ya. Nalga. No, ni nalga. Yo la puedo coger chata, yo la mando a C. Que tenga la cara bonita. Míralo ahí. ¿Por qué la vaina tú la manda a C? Porque si tú la preñas, ¿me entiendes? Búscate la bonita. Exactamente. Por la flaca, como sea. Si no te gustas, tú la mandas a C. Tú la haces porque el cuerpo se arregla a la cara. Los hombres no requerimos regalos para amar. Simplemente somos seres simples, como dice Adoni. Sí, verdad. Listos para ayudarlas a lo que ustedes necesiten. Wow, qué lindo. Sí, sí. Y así se quejan cuando tienen sexo con embarazadas. Pero nada. Ay, Dios mío. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio por Ritmo 96. Y si seguimos con más, viene Adoni con un tema. Así que mantente en sintonía. No te muevas. No te muevas.